ustedes mi gente ya dejamos el pedazo que estaba adentro y ya nos quedo libre pero vamos a cambiar el empaquito no se si alcanzan a ver ustedes no creo que alcancen a ver llevo un empaque ahí hay que quitarle y ponerle a otro este set completito que fui a comprar yo trae el empaque nuevo trae su sello y trae esto primero vamos a poner este ahí hay que meterlo ahí y que quede yo solo lo utilicé yo solo lo utilicé donde estamos vamos a meterlo lo vas metiendo y ahí esta metida el empaquito ustedes lo ven ahí esta metida el empaquito ya esta listo entonces ahora vamos a poner el sello aquí asi ve lo metes y ahí le pones su remacho encima ahora mi gente ya lo meti ahora vamos a poner el sello aquí que eso es muy fácil de poner solo lo metes a un lado primero y con el desarmador lo vas metiendo lo vas metiendo hasta que entre una vez que ya metimos el sello ya esta metido ahí entonces ahora vamos a regresar para poner el compresor ya esta listo ya se lo voy a poner para atrás lo vamos a agarrar lo vamos a agarrar de vuelta y lo vamos a volver a meter ahí en el mismo lugar donde lo sacamos por aquí ya estando puesto ahí le vamos a echar un poquito de aceite ok ya apretimos el compresor por ahí ya pusimos los tornillos 15 ya pones sus mangueras tú sabes como van las mangueras como así como las quitaste y ya le pones su aceitillo aquí y listo entonces mi gente ya que esta puesto ahí ahora vas a agarrar ahora vas a agarrar y le vas a poner un poquito de aceite ahí así un poquitito de aceite le vas a poner así mira mira le vas a estar echando un poquito de aceite así como lo estoy haciendo ya mira mira y le vas a estar echando un poquito para que el compresor tenga aceite porque no le puedes poner antes porque si le pones antes y se da vuelta se va a caer todo entonces ya que le pusiste el aceite entonces ahorita vas a poner este primero que es el de arriba le vas a poner su sello este de abajo aquí y lo metes ahí miren mi gente le ponemos una que viene de arriba la manguera le ponemos este empaque y empiezas a apretar miren que bien apretadito lo dejo ok la otra manguera checa es que lleve su empaque también ahí ahí va su empaque lo metes y le pones el tornillo 13 también ya la apretas y ahí quedo listo que no se les olvide pluggearlo yo ya lo pluggeé en esa parte de ahí el sensor que pusimos y ya listo mi gente ahí se los dejo como arreglar el sensor del aire acondicionado fácil y rápido sin ningún problema mi gente ahí se los dejo denle like suscríbanse me encuentran como el loco Frank me encuentran como super Frank en cualquiera de las dos páginas me encuentran de un Cadillac Scaline Scaline de una Cadillac Scaline 2003 eso es todo mi gente ahorita ya solo es de ponerle frion prenderlo y ahí va a funcionar este es el nombre déjame aclarar la imagen este es el nombre de la parte que acabo de poner por si a alguien interesa en Aurison vale 26 dólares el sensor bueno mi gente ahí se los dejo una vez más le estoy haciendo un video fácil y rápido como poder cambiar eso déjenme decirles que sacar el compresor ahí es un poquito complicado pero se puede hacer bueno mi gente cuídense suscríbanse si a alguien le sirve este video agradezcanmelo suscribiéndose ahí está la campanita a un lado y ahí se pueden suscribir para poder tener más notificaciones cuando suba más videos constantemente hay muchísimos videos cuídense mi gente y a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima